Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, el lindo ratito, y estamos aquí en un nuevo capítulo en Taki Hero 2. Y chicos, el pasado 3 de marzo, Taki, un oficial nos avisaba de que Ángela había vuelto a ser capturada, el jefe mapache había capturado a Ángela, y la estaba torturando chicos, nos avisaba de que teníamos que ir a salvarla, necesitamos salvar a Ángela, fijaos chicos, la están torturando mucho. Tendremos que salvarla, y por ahí estamos con Tom, ahí está Ángela, está cancelada, ay, 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 tenemos que desencancelar a Ángela, pobrecita chicos, vamos Tom, tenemos que ir a por ellos, tenemos que capturar a esa mapache malvado, vamos a ir a por él, vamos a acabar con él chicos, vamos Tom, sube, ya estamos en la nave, debemos de desencancelar todos los motores, ¡Golpea los motores Tom! ¡Vamos! ¡Golpea los motores! ¡No, me ha tirado de nube de la nave! ¡Vamos! ¡Necesitamos los poderes de Tom chicos! ¡Bien! ¡Vamos cogiendo todas las monedas! ¡Es importante golpear a todos los mapaches! ¡Tendremos que acabar con todos chicos! ¡Vamos! ¡Bien Tom! ¡Hemos llegado de nuevo! ¡Golpea! ¡Golpea! ¡Golpea ese motor! ¡Qué bien lo estás haciendo Tom! ¡Vamos! ¡Ahora llegó el peor mapache! ¡Sí! ¡No! ¡Me ha tirado de nuevo! ¡Ese malvado me ha tirado de nuevo de la nave chicos! ¡No, es bastante complicado! ¡Hay que tener cuidado chicos! ¡Nos está tirando de la nave! ¡Dale! ¡Debemos de pegarle un buen mamparro para acabar con él! ¡Ahora es el momento Tom! ¡Vamos! ¡Rompidale! ¡Bien! ¡Dale toda la cabeza Tom! ¡Dale! ¡Dale fuerte! ¡No! ¡De nuevo me ha tirado! ¡Me ha tirado de nuevo chicos! ¡Pero ya lo tengo chicos! ¡Está bastante cerca! ¡Debemos de seguir! ¡El mapache sigue tirando las cajas! ¡Debemos de seguir esquivándolas! ¡Ángela no te preocupes! ¡Voy a ir a por ti! ¡Te voy a salvar! ¡Vamos chicos! ¡Colpea el Tom! ¡No! ¡Ahora sí! ¡Le he dejado totalmente noqueado! ¡Y ahora tendremos que liberar a Ángela! ¡Ay! ¡Cómo pesa esto! ¡Cómo pesa esto! ¡Me ha vuelto a tirar de la nave! ¡Vamos Tom! ¡Bien! ¡Nadie puede ir contigo Tom! ¡Vamos chicos! ¡Ya queda poco! ¡Esta tiene que ser la ocasión de la que liberamos a Ángela! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Es tu momento Tom! ¡Vamos! ¡A la fuerza! ¡A la fuerza Tom! ¡Vamos! ¡Más fuerte! ¡Dale! 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 ¡No! ¡No puede ser! ¡Me ha tirado otra vez! ¡Me ha tirado de nuevo! ¡Vamos chicos! ¡Esta vez sí será! ¡Liberaremos a Ángela! ¡Bien! ¡Toma! ¡Apache! ¡Patabón! ¡Ahora sí chicos! ¡Es el momento! ¡Es el momento! ¡Disfrutemos este momento! ¡Vamos a matar al Mapache y a liberar a Ángela! ¡Sí! ¡Ángela está liberada! ¡La hemos salvado chicos! ¡Y ahora Ángela después de su liberación se convierte en una super heroína! ¡Vamos a salvar a Ángela chicos! ¡Tenemos que escapar! ¡Es muy importante que escapemos chicos! ¡Ángela estaba ya atrapada! ¡Y ahora que tiene superpoderes debemos de escapar! ¡Vamos Ángela! ¡Tú puedes! ¡Ángela tiene que escapar chicos! ¡Vamos! ¡Mientras tanto Tom se ha quedado ahí combatiendo contra el jefe Mapache! ¡Ángela tiene que salir de aquí por favor! ¡Vamos! ¡Tenemos que liberar a Ángela de este mundo de malvados! ¡Tón sigue peleando con el jefe Mapache chicos! ¡Tenemos que seguir! ¡Vamos Ángela! ¡Vamos Ángela! ¡Bien! ¡Sigamos! ¡Vamos Ángela! ¡Tenemos que salir de aquí chicos! ¡Vamos! ¡Es tu momento Ángela! ¡Senta! Tenemos que aprovechar que Tom todavía está distrayendo al jefe papache Y ahora chicos que Ángela se ha salvado Quiero enseñaros como Piggy también está en miniclub Y tendremos que salvar a Piggy Tenemos que ir cogiendo todos los ladrillos de moneda Veremos a ver si Piggy es tan veloz como los gatitos Ha sido genial chicos Hemos salvado a los gatitos superhéroes Y ahora intentaremos salvar a Piggy la malvada ¡Vamos Piggy! ¡Es muy veloz Piggy! ¡Qué bueno! ¡Me ha encantado! ¡Fijaos qué buenos saltos hace Piggy! ¡Genial! ¡Lo está saliendo muy bien! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Ha cogido superpoderes Piggy! ¡Está destruyendo todos los ladrillos de miniclub! ¡No! ¡Me ha chocado! ¡Me ha chocado! ¡Me ha chocado! ¡Me ha chocado! ¡Piggy se ha chocado! ¡Se ha hecho daño! ¡No! ¡Vamos chicos! ¡Tenemos que seguir! ¡Pero parece que Piggy es bastante veloz! ¡Pero no tanto como los gatitos superhéroes! ¡No! ¡Algo ha aplastado a Piggy! ¡Lo hemos intentado chicos! ¡Pero la verdad es que es bastante complicado! Espero que os haya gustado mucho este nuevo capítulo de los gatitos superhéroes y también comparado con Piggy ¡Y nos vemos aquí en Cat Gameplays! ¡En nuevos vídeos! ¡Un saludo amigos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a Cat Gameplays! ¡Suscríbete! ¡Deja a un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplays! ¡Wow! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!